El Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad acordó durante la sesión celebrada el lunes anterior ampliar el plazo de cierre para la recepción de los requisitos para optar por recursos correspondientes al fondo por girar del periodo presupuestario del presente año. La fecha límite para entregar los documentos requeridos el 7 de abril de este 2021, debido a que el cierre según la normativa vigente era el 31 de marzo, fecha que para este año está en medio de la Semana Santa. Las Asociaciones de Desarrollo Comunal pueden consultar los requerimientos por medio de la página en internet de Dinadeco o contactar al personal de las direcciones regionales en todo el país quienes le podrán orientar en caso de alguna duda.